Bienvenidos amigos a mi nuevo canal, mi nombre es Robert Ospedales, si no sonrío mucho hoy es porque estoy cansado, bueno voy a explicarles como hacer el levantamiento con mancuernas de hombros para la parte frontal de los hombros Bueno mi amigo estaba aplaudiendo, ponemos la mancuernas aquí, aquí así lateralmente y subimos Ok amigos, lo hago de esta manera, me tardé bastante porque estoy haciendo 25 repeticiones, la primera serie ¿no? Y aproveché para explicarles una vez el ejercicio, algo que les voy a dar a entender aquí amigos, que cuando tenemos las mancuernas aquí, ok, y vamos al frente Vamos así ¿ok? No hagamos este movimiento Si hacen eso está mal hecho ¿ok? Bueno amigos, este es Robert Ospedales, otra vez aquí, dándoles el explicamiento de cómo hacer hombros con mancuernas en la parte frontal de hombros Suscríbanse a mi canal, denle un me gusta al video y por favor compartanlo con tus amigos Trataré de sonreír en la próxima, en los próximos ejercicios pero de verdad estoy un poquito cansado Bueno amigos, se me cuidan, paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!